Ahora nos encontramos sobre la misma cartera México, Cópula, pero con dirección hacia la Ciudad de México. Estamos justamente frente a los campos conocidos como el campo de fútbol de los Pumas. Y bueno, hemos de decirles que la fila que intenta salir, de automóviles que intenta salir hacia la Ciudad de México es interminable. Ya aquí se hizo un mega asesoramiento y bueno, es la misma razón que hicimos hace unos momentos. Son vecinos de diferentes colonias que están en este lugar, pues pidiendo que estudien ustedes solución por las inundaciones. Aquí tenemos varias pancartas de los vecinos que portaron y bueno, están en este punto. Esperar también que alguien extraiga solución de alguna autoridad de gobierno. Gracias.